Mira, yo siento que era posible con Italia en algún momento, yo vi un partido muy, pero muy físico y parejo en algunas partes del encuentro contra Sudáfrica, es el rival a priori más débil por el ranking también que ocupa en el mundo, así que, bueno, hay que ganar sí o sí si no, el sueño de mantenerse en camino deja de existir porque después viene Suecia además, que fueron finalistas de la Copa del Mundo y que además son campeonas olímpicas, así que prácticamente imposible diría yo, nada es imposible en este deporte pero es el rival totalmente más difícil, yo creería y le voy a poner una ficha si están bien físicamente las jugadoras podría haber una victoria contra Sudáfrica Porque jugamos en equipo, somos pieza clave y entrenamos cada día por el sueño máximo, con o sin periodo, ellas pueden Cotex presenta su nuevo protector con indicador de cambio, el primer protector del mercado que cambia de color cuando hay que reemplazarlo, probalo